Los Terribola Estadísticas dicen que estamos supiendo Que la competencia se está desvaneciendo Que meterle como yo Y volviendo y naciendo No han vivido lo que yo estoy viviendo En mi casa Hay que joderse por lo suyo Te la busco y yo llevo el marrillo Cada cual es lo suyo O te tocan los tuyos Castillero de seis meses Llevo el tiburón comiendo peces en peces Llevo que por su guitarra Sé que en la calle las pistolas Son los jueces que tobro Cambia y monetaria Muchos sicarios por todo el área Las guerreras de los rifles son diarias Pa' que me den setenta Que me lleven con mis arrias Mucho money, mucho pago Mucho money, mucho pago Mucho money, mucho pago Los Terribola Que me llevo el tiburón comiendo peces en peces Que me llevo el tiburón comiendo peces en peces